Hola, soy Ramsés Ramos. Quiero invitarlos aquí al Teatro Colón, que es el teatro de todos los colombianos, a que vengan a ver el espectáculo El Crimen del Siglo. Un espectáculo donde abriremos muchos interrogantes, pero también sugeriremos muchas respuestas. Vengan, acompáñennos, van a ver una historia bien importante para lo que significa la historia de nuestro país. Una historia cargada de una trascendencia muy importante para la memoria de nosotros como nación. Por acá los esperamos en el Teatro Colón. Y un saludo a Bogotá a la carta.